Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, yo no sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón, yo no sé que me han hecho tus ojos y al mirarme me matan de amor, yo no sé que me han hecho tus labios y al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbra la pasión que albergo para ti, tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor, tus ojos para mí son el reflejo fiel y una maquia del querer que reconfranecí, tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, tus ojos me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insonio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé, yo no sé qué me han hecho tus ojos que me embrujan con su resplendor, solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbra la pasión que albergo para ti, tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor, tus ojos para mí son el reflejo fiel y una maquia del querer que reconfrerecí, tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor porque tus ojos son mi amor. ¡Suscríbete al canal! 1 2 1